Hola, 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 hola. Estoy aquí ahora para agradecer y seguir agradeciendo a aquellas personas quienes me han saludado por mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos y todas quienes el 8 o a partir del 8 al día de hoy me siguen haciendo llegar sus saludos. Agradecido estoy y recibo cada uno de sus mensajes acompañados de esas muestras de cariño. No ando bien, aunque aparente por fuera estar bien. Estoy con unas sensaciones de gases constantes. Bueno, sensaciones no, ya son hechos. Gases constantes y un dolor en la cintura, que no sé si es el riñón, porque hace muchos años también me jugaba muchas malas pasadas, los días viernes, y me llevaba por urgencias los cálculos renales. Y entonces estoy con chanca piedra, con hierbas para desinflamar el hígado, a aliviar los dolores del riñón a causa de los cálculos renales, porque el riñón no duele. Y estoy muy incómodo. Hoy me levanté a las 3 de la mañana. Otros días me levanto a las 4, otros a las 4 y media, otros a las 5, pero ya no consigo dormir. Entonces, claro, yo pongo una foto. Para mí es muy fácil hacer esto. Y de repente estoy demostrando que estoy muy bien y que estoy feliz. El mismo día de mi cumpleaños la pasé con mucho malestar. Y no es la edad, porque hay gente que hace reuniones a cualquier edad, y gente más mayor que yo, pero no es la edad. Es una etapa en mi vida en la que no tengo ganas de celebrar nada. Ya no es una victoria para mí pasar los 33 años y llegar hasta los que he cumplido. Sino que me lleno de temores, de miedo, de susto. Porque si bien es cierto, me cuesta dormir y me cuesta levantarme. Levantarme bien. Pero aquí estoy para agradecer a todos y todas quienes han hecho y me siguen haciendo llegar sus saludos. Espero algún día celebrarlos como todos me están deseando. Que arropado, que disfrutando. La familia la tengo, pero no estoy disfrutando porque no me siento 100% ni 50% bien. Igual saldré en estos días. Pero... Bien, dice el refrán, la procesión va por dentro. Y la mía va muy, muy, muy adentro. Es más, estoy por comprarme ahora mismo, no me he cambiado aún, a limonada Marco o Marcos. Porque esto de los gases no tiene... No tiene una razón lógica en mi cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo me va con la limonada. Y nada. No nos dejemos... Sorprender. Porque vemos una carita que aún sonríe y sonreirá. Una cabecita bien peinadita. Pero esta chispita que suelo tener, pues... Estoy mucho debajo, ¿ok? Gracias por los saludos. Intentaré... No hacer mucho caso al malestar. Porque es malestar. Y vamos a ver cómo... Cómo me llegan los días siguientes. Gracias. Gracias.